No me vas a contar qué te pasó. Llegaste hecho una furia. Nunca me habías hecho el amor con tanta rabia. Conste que lo disfruté y mucho. Tuve un día complicado. Cuando volveré a verte. Me encantaría repetir lo de hoy muchas, muchas, muchas veces. Oye, prefiero que te regreses a la Ciudad de México. Voy a estar muy ocupado. Tanto como para no extrañarme. Como yo no soy contigo. ¿Sí? Sí. Estoy ocupado en este momento. Te llamo más tarde. Cuando quieras, cariño. Loco, perdón, ¿en qué estábamos? En que yo tengo que confiar en ti como tú confías en mí. Cierto. Por eso, prométeme que me vas a contar todo. Aunque no te parezca importante, me lo vas a contar. Te lo prometo. Te amo. ¿La puedo ayudar en algo, señorita? Gracias. Estaba dando un paseo y me detuvo a ver la casa. Está preciosa. Espera algún día vivir en un lugar como este. Pues no sé cómo entró aquí, porque todo esto es propiedad privada. Sí. Lo siento, lo sé. Como le dije, estaba abierto y solo quería ver. Con permiso, sigo con mi paseo. Que tenga feliz día. Pase usted. Cácero, es la vida especial. ¿Qué pasa? No tengo edad ni ganas. Además, ya encontré el hombre de mi vida y no pienso dejarlo escapar. Me voy a quedar en San Juan del Valle hasta el día de mi boda, porque me voy a casar con él. Voy a ser la señora. Te oro, me pese, me pese. Es el mensaje número mil que te dejo, querido. ¿Por qué no me contestas? ¿Te estás haciendo? O es que ya no me quieren ni hablar, ¿ah? Porque eso no te lo voy a perdonar, Aníbal. Y te advierto que si no me llamas en una hora, voy a ir a buscarte donde estés. Te juro que lo voy a hacer. Chao, guapo. ¡Dios, los estás, Aníbal! En este momento no puedo atenderte. Por favor, deja tu mensaje. Gracias. Te di una hora y no me creíste, querido. Atente a las consecuencias. ¡Gracias! 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 Me cuesta mucho trabajo creer lo que dices. No sé, seguramente hay algún error. ¿Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes. Es mi esposo, Aníbal Otero. Es hijo de los dueños de esta propiedad. Es un placer conocerle a Aníbal. Platicaba con su esposa que tiene una propiedad encantadora y... me preguntaba si estaría a la venta. Es una lástima que se haya tomado el trabajo de venir hasta aquí, pero esta propiedad no está disponible ni va a estarlo nunca. Bueno, iba a ofrecerle algo de tomar. No, pero no hace falta porque, mira, está comenzando a llover, está por oscurecer y los caminos se ponen bien peligrosos. La verdad, sí, pero estoy un poco perdida y preguntaba si me podrían llevar al pueblo. Ah, claro. Sí, claro, por supuesto, le podemos pedir a algún empleado que lo haga. No se preocupen, yo sabré llegar al pueblo sola. No, mire, hay aplicaciones muy útiles. Seguramente su celular lo debe traer. Dejé mi celular en el hotel. No se preocupen, yo voy a estar bien. A ver, Aníbal, por favor, nada te cuesta acompañarla. Son pocos kilómetros al pueblo. No solamente tiene una propiedad preciosa, sino una esposa muy linda. Ay, qué linda. Muchas gracias por tu preocupación. Por favor, disculpa a mi esposo, pero por supuesto que va a acompañarte. Todos los oteros son unos caballeros y Aníbal no es la excepción. ¡Guau! Son la pareja perfecta. Te entiendo por qué están juntos. Eh, la llevo porque está comenzando a llover, ¿sí? Muchas gracias por tu amabilidad. ¿De qué? Ni siquiera pregunté tu nombre. Isabel Montalbano. Irene. Irene Ávila. Me encantó conocerte. Ay, igual. Y espero verte pronto. Me encantaría. Irene dijo, ¿no? ¿Pasamos? Gracias. Hasta luego. La llevo solo porque tú insistes, ¿sí? Pensé que estabas en la ciudad. Por lo menos eso fue lo que me dijiste. Bueno, pues regresé, me instalé, alquilé este auto y vine a conocer el lugar. ¿Dónde voy a vivir? No te pases de lista. Y tampoco me presiones. Y mucho menos intentes provocar un problema en mi matrimonio. ¿Por qué no entramos y lo resolvemos en privado? A ver, todo el mundo me conoce en este pueblo, ¿sí? Y no quiero volver a repetírtelo. Déjame en paz. Y no te metas conmigo, puede ser muy peligroso para ti. Ha sido un placer, Irene. ¿Irene? Sabía que no aguantarías las ganas de estar conmigo. ¿Dónde dejaste a tu mujercita? Isabel está trabajando en la clínica de mi familia, pero no vine a hablar de ella ahora. Dime, Olga, ¿qué necesitas para que te vayas definitivamente de San Juan del Valle? ¿Qué necesito? A ti, querida. ¿Quieres que deje este pueblo? Pues, nos vamos juntos. No le des más vueltas al asunto, Olga. Te dije que no puedo dejar a mi mujer. Y yo no pienso dejarte a ti, así que estamos a mano. Ay, por Dios. Si quieres que nos sigamos viendo, va a ser en la ciudad, pero definitivamente aquí no. Te voy a dejar dinero para... que puedas comprar tu boleto de regreso y en primera. Adiós, Olga. ¿Qué tiene esa mujer para que no puedas dejarla? Hola, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Vienes a buscar a Sergio? Así es, vengo en busca de mi futuro, María. Creo que fui claro diciéndote que te tenías que ir de San Juan. Y más claro aún, que no puedo estar aquí yendo a verte. ¿Prefieres que yo vaya a tu casa? Estoy segura que a tu mujercita le encantaría verme. Creo que hasta le caí bien. Ya, déjate de estupideces. Voy para allá. Dime, ¿a qué estás jugando? Tranquilícete. Sabes que me encanta bromear, querido. No quiero que te vuelvas a acercar a mi casa y mucho menos a mi esposa. ¿Está claro? Ya no te enojes, guapo. Entiende que solo quiero verte. ¿Me conoces? Estás empezando a complicarme demasiado la vida. Entiendo que estás molesto, pero tu mujercita no ha sospechado nada. No tienes por qué ponerte así. Se acabó. No quiero volver a verte aquí, ¿está claro? No, mañana en la mañana te vas de aquí, sí o sí. Quiero que mañana te vayas de San Juan del Valle. ¿Entendido? ¿Qué pasa, Aníbal? ¿Qué buscas? La llave es del coche. Primero cálmate. Que me calme. ¿Sabes con quién me acabo de encontrar? Con mi hermano Sergio. Y me descubrió. Te lo dije, Olga. Te dije que no te quedaras en el pueblo. Lo siento, ¿ah? Yo no quería complicarte la vida. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Sí. Encuentra mis malditas llaves. Aquí están. Espérate. Te oyes así, Aníbal. Estás muy alterado. Ven, vamos a hablar. A ver, no te das cuenta de nada, ¿verdad? Esto va a terminar hundiendo mi matrimonio. Estoy el que me lleva al diablo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.